Hola a todos mis suscriptores de canal FormaDoo777 Hoy y con motivo de la fecha de San Valentín Día a los enamorados vamos a hacer una actividad como esta no esta específicamente pero si algo muy parecido y vamos a necesitar los materiales siguientes vamos a necesitar en primer lugar un cartón como este así veis que es fino, si no lo encontráis fino pues un poco más grueso, da lo mismo alargadito, así más bien cuadrado vamos a necesitar también tela si podéis conseguir dos diferentes bien y si no pues este por ejemplo es fielto y esta es tela, este es un color así malva y este es un poquito más claro y es para forrar el cartón este por un lado y este es por el lado que vamos a hacer el cuadro también vamos a necesitar cartulinas de colores o si no, mejor os doy las dos opciones también podemos utilizar estos los cartones que nos quedan del papel higiénico también podemos utilizar esto mejor y vamos a utilizar corchos como de la otra vez corchos de las botellas estos son que los tengo guardados y os voy a dar dos opciones o utilizamos de estas ramas así como las que utilizamos para hacer el orrio o si no flores de las que le caen a los arbustos por ejemplo de las camellias de los rosales flores que pueden ser secas para ir decorando el cuadro que vamos a hacer también vamos a necesitar lápiz, goma tijera para cortar la regla una regla la pistola de silicona y la silicona y luego le vamos a hacer lo que es el contorno del marco en vez de hacerlo con con papel de periódico o con cartón lo vamos a hacer con el corcho vamos a cortar el corcho como hicimos con el orrio en rodajitas de medio centímetro o incluso de menos pero de medio quedan bien porque así sobresale un poquito más el marco y luego vamos a ponerle todo alrededor el corcho pegado y lo vamos a pintar entonces también vais a necesitar pintura acrílica o bien si juntáis muchas flores secas le podemos pegar encima de los corchos de las rodajitas de los corchos las flores secas para que nos quede un marco bien chulo os doy esas opciones yo voy a utilizar si encuentro las flores suficientes pues voy a utilizar esa y luego vamos a ir viendo el proceso poco a poco para que veáis luego como queda el resultado vale vamos a hacer como en el vídeo anterior para que no sea muy largo os hago un cachito de muestra y luego vosotros vais haciendo el resto para que no se alargue el vídeo y sea más rápido y lo pueda poner en una sola vez completo espero que os guste esta actividad y que le deáis el más uno si os gusta el vídeo y el canal gracias por seguirme y hasta el próximo vídeo lo primero que vamos a hacer vamos a coger el cartón que este ya lo tengo de de cajas de galletas en las que vienen y así tal cual lo tengo voy a coger uno de los pedazos de tela en este caso es el fieltro y voy a coger la medida le voy a dejar un poquito de de más de cada uno de los lados para luego pegarlo y lo vamos a cortar y estos cachos los quitamos y lo vamos a pegar con silicona lo cuadramos bien que nos quede bien si queremos recortamos un poquito más para que nos quede más cuadrada la tela más centrado luego el cuadro también y aquí bueno no importa las puntas no importa y ahora le vamos a dar unos cortes aquí en las esquinas le damos unos cortes en las cuatro esquinas aquí en esta en esta también y en esta lo mismo ahí y ahora lo vamos a pegar ahora que ya tenemos la silicona caliente echamos silicona poco a poco para que no se seque rápido y vamos pegando le calcamos bien con los dedos para que pegue bien la tela al cartón lo repartimos lo repartimos y pegamos calcamos con los dedos así y aquí en la esquina igual le echamos bien silicona y le pegamos así la punta bien pegada si queremos le podemos hacer esto para que no nos quede tanta punta hacia afuera ahora le cortamos esto así y pegamos tiramos bien de la tela para que nos quede bien extendida y no nos queden globitos de aire y le hacemos así y le hacemos así a las cuatro esquinas ahora de aquí de la parte de arriba hacemos lo mismo lo pegamos le echamos le echamos silicona tiramos bien de la tela para que no nos quede bien y pegamos le aguantamos así un poquito con los dedos y ya lo tenemos así pegado le recortamos esta puntita mejor así y ya está pegado veis y nos quedó la tela bien bien tensa y ahora el trozo este de cartón que nos queda sin cubrir lo cubrimos con esta otra tela vamos a hacer al contrario ponemos la tela primero y luego hacemos así y recortamos recortamos vamos a ras el cartón porque aún nos va a sobrar tela para pegar y ya está ahora ahora ya tenemos el trozo de tela este recortado como veis queda un poquito más corto del tamaño del marco porque es lo que quiero que quede como hicimos con el otro vamos a comenzar por una esquina y tenemos y tenemos ahora sí que tenemos que tener más cuidado para que no nos quede de un lado más fuera que del otro ahora cogemos ya que lo tenemos aquí pegado pegamos en la otra esquina para que no se nos mueva y no se nos escape y calcamos bien con los dedos para que no quede tampoco la silicona remontada y ahora pues lo vamos pegando pues ahora que veis como hay que hacerlo le hacéis así a todo el marco y le pegáis esto todo una vez que esté pegado pasamos al al siguiente paso bueno ahora ya le tenemos la tela pegada nos quedó tensa y luego os doy la opción que es utilizar este lado podéis utilizar este para hacer lo que es el cuadro como vosotros os apetezca más por el lado del fieltro queda bonito y luego por aquí pues le podemos poner el pie del cuadro entonces lo vamos a hacer por este lado para que también resalten mucho más los otros colores ahora el próximo paso es hacer lo que son las rodajas del del corcho que aún me quedaron algunas hechas del otro trabajo que hicimos las rodajas así como os había enseñado cogemos los corchos estos no estos son muy gordos demasiado y para que nos queden todos iguales tenemos que utilizar todos del mismo grosor así todos iguales entonces los cortamos en rodajas de medio centímetro las marcamos y las cortamos con el cúter vais a necesitar también un cúter y luego las vamos pegando todo por aquí y ya os voy enseñando cómo vamos a hacer para pegarlas y para que nos quede bonito el marco entonces cogemos el el corcho que sean todos iguales cogemos una regla o un metro lo que os sea más práctico y lo que tengáis más a mano y os da justo para marcarlos de medio en medio centímetro le marcáis con un lápiz o con un rotulador os voy a mostrar cómo se hace y luego se lo hacéis a todos ahí hay medio aquí hay medio aquí hay medio 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 y medio y os da justo para 1 2 3 4 5 6 7 8 9 rodajitas de cada corcho bueno pues las cortamos y para no estropear la mesa vamos a utilizar una tablita de las de cortar la carne o algo o algo que tengáis un cartón y para que os salga lo que son las rodajitas rectas vamos moviendo el cúter y moviendo el corcho alrededor y así de este modo os salen las rodajas todas rectas veis así pues cortamos así todos los corchos yo los voy a ir cortando y al estar las rodajas cortadas ahora que me puse a pensar si las queremos pintar es mejor pintarlas las rodajas del corcho antes de pegarlas aquí para evitar de no manchar la tela ni el cuadro y que nos queden bien cubiertas entonces tenéis que pensar el color que vais a utilizar de las cartulinas para que os concuerden y hagan armonía con el color que luego vayáis a pintar el corcho por ejemplo podéis hacer un contraste de tonos entre las telas del marco y el color del corcho por ejemplo este está en en color violeta clarito malva violeta pues podemos pintarlo por ejemplo en fusia o en azulón mejor en fusia rosa para que resalte y haga una armonía bonita de colores si utilizamos estos no tenemos problemas los pintamos del color que nosotros queramos usar y así ya no hay ningún problema con los tonos vale entonces una vez que están cortados estos corchos los pintamos yo los voy a pintar de un color rosa y lo voy a pintar con pintura acrílica de las que suelo utilizar habitualmente podemos utilizar varias opciones bien podemos utilizar esta pintura que es pintura tipo vitral que se suele utilizar para porcelanas también valen para telas podemos utilizar esta que es la típica que se utiliza en los colegios para manualidades o también podemos pintar los corchos con esmalte de uñas que también nos quedan bonitos y originales y nos quedan con brillo lo que vosotros veáis y lo que os sea más práctico que tengáis a mano se trata de ahorrar material y gastar lo mínimo para hacer una cosa bonita bueno he optado por hacer el color y para hacerlo mezclé he echado más cantidad de blanco que de rojo y luego según voy viendo como me queda el rosa le voy añadiendo más rojo para que me quede más intenso si le queréis más suave pues lo dejáis más clarito y luego le voy a echar un poquito de esto que es abrillantador para que me quede luego más plastificado y con más brillo por cierto también os van a hacer falta pinceles para poder pintar entonces ahora que ya tenemos el color que queremos os hago un ejemplo los pintamos por un lado y por el otro primero los damos por una cara o no hace falta darle por el otro porque como luego vamos a pegarlos bueno por esto lo vamos a dar por el otro lado que por aquí se nota el roto este le damos por este lado le ponemos la cara que mejor esté para pintar y le damos alrededor pero una vez que esté seco la parte de arriba si no nos manchamos todos y le quitamos la pintura pues ahora es lo que tenemos que hacer pintarlos no sé cuántos nos van a hacer falta eso no os lo puedo decir hasta que esté el cuadro hecho pero cuando lo tenga hecho como siempre hago os lo pongo al principio bueno ahora tenemos que hacer el siguiente paso y es que para poder pegarle los corchos tenemos que crearle aquí un margen vamos a ver cuánto mide la rodaja de un corcho de ancho y le ponemos ese margen en cada lado mide 2 con 2 voy a hacer una prueba pero quiero que le quede como hicimos en el horrio os acordáis que en el en el horrio le fuimos poniendo las rodajas así de manera de que nos sobresalga la mitad o un poquito menos de la mitad para que no se haga un relieve como si fuese un marco pues eso es lo que vamos a hacer entonces le vamos a marcar si esto mide 2 le vamos a marcar 1,5 a ver voy a probar con 1,5 voy a hacer voy a hacer una prueba 1,5 le podemos poner sí porque si le ponemos 1,5 nos sale este pedacito que veis aquí nos sale hacia afuera y nos queda bonito pues le ponemos 1,5 todo alrededor de margen de diferencia para luego entonces ya poder empezar a hacer el dibujo ya hemos marcado lo que es la diferencia que yo os había dicho el margen todo alrededor del marco de 1,5 para que luego podamos colocar los corchos así como están aquí veis y al final así no nos hace falta colocar las medias mitades porque nos queda mucho más bonito con la rodaja entera que nos cojan hacer de modo de que nos cojan todas enteras aunque sea podemos si vemos que antes de pegarla hacemos la prueba antes de pegarlas las colocamos todas en hilera y vemos hasta aquí igual que está esta las colocamos y vemos que nos coinciden y nos quedan bien y nos cogen todas enteras entonces empezamos a pegarlas no las peguéis antes de colocarlas para que luego os coincidan bien los huecos y nos queden muy apretadas porque se le puede dejar un margen muy pequeño pero se le puede dejar un pequeñito margen por ejemplo así para que nos queden bien y que nos coincidan todas enteras y ahora ya que tenemos el margen y sabemos el hueco que nos queda para poder hacer el dibujo pues podéis hacer uno que os apetezca a vosotros pero contando que luego os sea fácil ir colocando lo que son los rollitos del papel que se van enroscando como os enseñé en la hoja esta como veis aquí aquí podéis apreciarlo bien así luego las tiras sean de cartulina o sean de papel de color o con folios también podéis hacerlo pero mira si lo hacéis con los rollos del cartón este del papel higiénico recicláis y os queda luego mucho más consistente de la creación entonces tenéis que ver que luego sea fácil a vosotros para colocar podéis hacer por ejemplo así una flor incluso le podéis hacer lo que es el rabo como en este caso yo se lo puedo hacer aquí se lo puedo hacer porque es alargado entonces hago la flor aquí le hago el tallo y le hago las flores luego las hojas y me queda muy bonito la flor que no os quede muy grande para que os quede un hueco en esta esquina y en esta en esta y en esta en las cuatro y le hacemos unos corazones pequeñitos vale entonces yo voy a hacer el dibujo y así ya lo tenéis lo marcáis con lápiz con lápiz o con tiza pero con el lápiz os es mucho más fácil de marcar el dibujo aquí para luego ir pegando las tiras tal como tiene que ir el dibujo ya veis que yo ya he marcado el dibujo se ve bien es una flor con el tallo y las hojas y he dejado un hueco en las esquinas aquí aquí arriba y en la otra esquina para poner los corazones y ahora voy a recortar vamos a ir recortando lo que son las tiras del cartón y de la cartulina para ir haciendo esto como veis esto es una técnica una parte de la papilofresia y esta técnica se llama killing se hace mediante tiras todas de la misma medida para que no sobresalgan unas de otras luego se enroscan y una vez que están enroscadas y la punta y el final pegadas para que no se suelten se van colocando y se les da forma con los dedos para que queden así estas formas que tienen aquí por ejemplo y podéis hacer cuadros muy bonitos porque estos son cuadros tenéis este tenéis este que os enseñé antes y tenéis este también y es fácil de hacer y podéis utilizar materiales diferentes no tienen por qué ser marcos los marcos los podemos hacer nosotros mismos con cartón reciclamos o con un trozo de madera y luego lo que es la forma del marco pues también lo podemos hacer con papel con corcho con el cartón este que también tenía pensado utilizar para luego hacerle lo que es el marco alrededor el cartón este todo pegado de los de donde van los huevos también se pueden utilizar podemos utilizar muchos materiales y podemos reciclar mucho ahora que ya están secos los rollos estos de cartón y este por ejemplo veis que ya está marcado pues cogemos la tijera y vamos cortando las tiras y así nos queda mucho más práctico y es más rápido de hacer seguimos las rayas que marcamos y ya está y la hacemos así a todos yo he pintado estos dos de rosa este de verde incluso he pintado unas cartulinas que tenía y quedan muy claritas y las pinté una en color rosa y otra están malbazulados para que me contrasten todos los colores y hagan juego entre ellos y armonicen bueno pues ahora que ya están veis como es fácil de cortarlas así nos quedan todas iguales de la misma medida nos quedan todas de la misma medida y del mismo ancho aquí a esta le vamos a hacer lo mismo que le hicimos a los canutos del cartón le vamos a marcar medio centímetro y cortamos medio 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 esta es la cartulina una de las cartulinas que pinté con pintura porque estaba muy clarita muy suave y la quise poner más fuerte y así me queda más acorde con los tonos que voy a utilizar bueno pues la marcamos así marcamos aquí en el medio para luego ir uniendo pues las vamos cortando así ya una vez que las hemos marcado toda la cartulina cortamos con ayuda de la regla y el cúter hacemos fuerza y cortamos así y ahora os voy a explicar cómo vamos a hacer os he cortado estas de muestra para ir explicando cómo vamos a hacer el cuadro entonces ahora ahora que tenemos el cuadro aquí y tenemos ya el dibujo hecho se ve bien una vez que tenemos ya el dibujo hecho cogemos por ejemplo estas son las del cartón del rollo de papel y le como algunas estas por ejemplo de dobarlas ya tienen la forma del pico o estas tiene aquí la forma esta del pico que es el pico este de la hoja pues las vamos a ir colocando así y las vamos a ir pegando dándole la forma de la hoja lo que nos sobre se lo cortamos lo pegamos con silicona midespacio pues lo que os digo le echamos silicona lo que es por el borde del dibujo y con cuidado le vamos pegando ahí y así y lo que nos sobra de lo del dibujo como veis aquí ya pasa a la otra hoja pues este cacho se lo cortamos y este también esperamos a que seque y lo cortamos y le vamos haciendo por ejemplo con este tono que es el rosa fuerte le vamos haciendo el relieve lo mismo hacemos aquí aprovechamos el pico que tiene ya de la doblez y lo pegamos ahí y de este lado igual así y veis como ya va quedando estos cachos que nos sobran se los cortamos con la tijera con cuidado de no picar la tela le cortamos este y le cortamos le echamos aquí ahora una puntita de nada de silicona para que quede pegado y por aquí lo mismo así entonces ahora vamos a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Entonces tenemos que colocarlo así Y ya le damos forma Le echamos ahora silicona Y lo pegamos Así nos queda Y ahora le vamos cubriendo el hueco también del medio A ver, os voy a enseñar otra vez para que sepáis Cómo se hacen los círculos Por si a algunos cuesta un poco más pillarlo Le echamos un poco de silicona aquí Así Y ahora lo vamos enroscando Los enroscamos Podemos hacerlo así a mano Podemos utilizar un molde Como hice yo al principio Yo, pues mira Utilizo así de esta grandura Para los más grandes Utilizo lo que es el lápiz Otro más ancho Dependiendo de la gordura Para ir rellenando los huecos Echamos ahora silicona Y vamos rellenando aquí Ahora le echamos aquí Así Y ahora le hacemos uno más pequeñito Para tapar este hueco que nos queda aquí Entonces lo enroscamos más finito Para que nos coja Ya no hace falta que le echemos ahí en la punta Y enroscamos Así lo veis, ¿no? Así más pequeñito Y ahora le echamos aquí Silicona Así Y ahora En el hueco este Pues le echamos aquí Silicona Y Con ayuda de los dedos Lo encajamos Así Cogemos pintura Como hice con los anteriores Le damos por aquí Rosa claro Claro que si lo hacéis con cartulina ya de color Ya no tenéis que andar a hacer esto Y en el otro Con cuidado Le damos el rosa Fusia Y así nos queda la flor Lo voy a acercar un poquito más ¿Veis esta parte? Lo que es el tallo Se lo hice Con Con lo que es esta parte de aquí De las ramas estas Se las corté Y se las fui pegando ahí Y así queda más bonito Y ahora lo que tenemos que hacer es Ir pegando el corcho Como ya veis aquí ya fui pegándolo Para que vosotros vierais Como Como hay que pegarlo Así Bueno Veis que se notan estas marcas Pero Como Una vez que estén todos pegados alrededor Le voy a pegar A superponer otra capa Para que hagan El efecto De doble arco Entre dos Uno Como hice con el horrio Y así queda más bonito Y se las voy Se los voy a pintar en otro color Para que resalte más sobre estos rosas Se los pinto en rosa fuerte O en el tono este Para que quede más original Ya veis que no es muy difícil hacer esto Os lo enfoco así más Y así veis como quedan Se enroscan Las tiras de papel Y las vais formando Le vais dando forma Para ir tapando los huecos Así Ahora ya está terminado Y le vamos a meter Le vamos a poner En vez de unos corazones Le vamos a poner aquí Cuatro florcitas de estas Que son De papel Tela Una cosa así Entonces Le vamos a cortar Por aquí Muy Le vamos a dejar Un tallo muy cortito Y con la silicona Y con la fila Le pegamos ahí una Y vamos a cortar las otras 2, 3, 4 y ahora se las colocamos bien y las estiramos bien primero con los dedos Colocamos aquí la otra Así con la silicona Colocamos aquí que estos todos son cosas de la silicona Esta aquí Y falta la de arriba Y ya está Así Y nos queda así Le quitamos los hilos estos de la silicona que son muy molestos Porque lo dejan todo pringado de hilos de silicona Y si queremos para que nos resalte así un poquito más el relieve de la flor Le vamos a echar un poquito de purpurina A ver, de esta, ¿no? De esta Dorada Dorada O de esta mejor No, no, roja no No me gusta la roja Que era muy cargada Le echamos de la dorada Entonces vamos a coger Un poquito de cola blanca Le vamos a dar con la silicona Pero con mucho cuidado Le vamos dando poco a poco Y le vamos echando la purpurina Así Ahora le vamos a dar otro poco Así Para que nos dé tiempo a que no se nos seque la silicona Pues el cuadro ha quedado así Os lo voy a poner de pie para que lo veáis Me gusta como queda así con la purpurina dorada Y en las hojas la verde Para que le resalte más Y luego las florcillas esas Ahora para hacer La pata De apoyo Vamos a hacer Como una especie de Corbata Pero es que se la quería hacer más A ver Al final la vamos a hacer así Hacemos así Y Lo vamos a medir Vamos a ver el ángulo De aquí Y ahora Cogemos Esta medida Y ya tenemos Le recortamos esto Si queremos forrarlo Lo forramos Y si no Pues no No se forra No hace falta Total Como no se le ve Y para que nos quede Le vamos a cortar esto Lo dejamos recto Y ahora Marcamos Dos 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 centímetros Y esto es lo que vamos a doblar Para pegarla Aquí La vamos a pegar aquí Y ahora miramos Primero La forma de que Nos apoye bien Vamos a buscar Vamos a buscar Aquí Entonces ya marcamos Le vamos a marcar aquí Para pegarlo Y lo pegamos Con la silicona Así Y ya está ¿Veis? Que rápido se hace el pie Ahora ya lo tenemos Ahora ya tenemos el Cuadro hecho Y con el pie Así Así nos queda Bueno Pues eso es lo que nos Los materiales Al final Nos hizo falta Una Un trozo de cartón Pues tamaño Más o menos DIN A4 Que viene siendo El tamaño De un folio Corchos Pocos Sobre unos 9 por 4 36 6 corchos O 7 Como mucho Luego O bien Usamos Los cartones Del papel De higiénico Y cartulina También necesitamos Los pedazos de tela Que se cortan A la medida Para el cartón Para el cartón La purpurina La silicona Una regla Un lápiz ¿Qué más? Ah, las ramitas Esas que podéis Yo le puse esto Como opción Pero lo podéis Hacer con Mismo Con cartón Y si no Con Con otra cosa Un poco También lo podéis Hacer con Goma eva Lo que es El tallo Y Luego Otro pedazo De cartón Para hacer La pata De apoyo Y otro pedazo De tela Para la parte De atrás Para forrarlo Y nos queda Así Espero Que os guste El tutorial Y que me dé Tiempo A colgarlo Para San Valentín Si os gusta Darle al dedo Para arriba Y Suscribiros A mi canal Formadu777 Tanto en Youtube Como en Facebook Un saludo Y hasta la próxima